Con una ofrenda floral a nombre de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, inició el homenaje póstumo. El presidente nacional de dicha organización y miembros del Comando Especial Nº 3 de la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos, acompañaron a familiares y amigos a recordar a Juan Carlos Santana Garrido, combatiente caído durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. A los que vivieron la vida, pero la fortaleza de los familiares y la fortaleza de los jóvenes que hicieron diferentes acciones de regresar para el lugar, de pararse en 31 y no quererse ir, son cosas que nos demuestran que nuestros jóvenes tienen una formación revolucionaria y patriótica para seguir adelante la revolución. Un abrazo a los familiares y un abrazo a ustedes y a todos. En el lugar se hizo entrega del carnet y el sello que acreditan como miembro de la asociación a Ariel Tato Pérez, integrante de la dotación de bomberos que participó durante los recientes hechos. Asimismo, el general de división visitó la dirección municipal de la Asociación de Combatientes en el municipio de Rodas y realizó un intercambio con sus miembros. Alí en Armas Enríquez, Notisur.